hola que tal yo soy Gadibluza y hoy me voy a traeros un nuevo streaming del guildwarebust en este caso bueno pues tengo pensado hacer un poquito de la diaria y no sé supongo que si acaso terminar la historia del negro que no me di cuenta del otro día y tengo un báculo ahí perfecto para él pero bueno perfecto un báculo extendido pero que mochilla pero que quizás se lo ponga al al guardián para bueno perdón al guardián dios a la guardabosques para que pueda hacer esto de no sé cómo se llama ahora lo que puedo hacer es que las tengo para que pueda hacer esto de para ver si algún día la puedo meter en incursiones y tal así que bueno ahora de momento lo que voy a hacer va a ser dirigirme a la forja mística y bueno antes de otra cosa casi os lo puedo enseñar ya entonces no se me pone esto en condiciones pero que al principio como que le tira un pelín o sea le cuesta un pelín yo me noto mucho que ahora de momento a tirones y después va bien en armas donde está el coleccionista de armas hasta aquí hay una han puesto las demás armas de creo que eran armas de recuerdo si vale son estés tenemos estas armas de recuerdo y valen un ticket espero que se me cargue porque no se me está cargando si no se me cargue ahora intentaré mostrarlo luego también estoy bien pendiente de la cocina porque estoy haciendo una cosita y parece que no porque por ejemplo a ver si con otra arma se me ve parece que de momento no se bueno bueno el mandillo o sea el mandillo el martillo se ve parece que tiene una estrella rodura esto de aquí si por cierto una llave parece que me fijo parece como esto una llave es la cerradura y esto de aquí parece una llave este es el martillo que gracioso y ahora a ver si me deja ver el hacha ahora si o sea guardado estaría así si tienen como si fuera que bonita que bonita o sea tengo que enseñar un momento a a venir le voy a mandar una foto al whatsapp voy a mandar una foto lo mismo no está ahí y ya le pongo que vale un ticket que Voy a mirar a ver si ahora le puedo echar una cosa a la comida A ver si me quede lista para hoy y para mañana porque es que va a ser mucho, ¿no? Un momentito, ahora vengo 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 Me gusta Y junto con la... Junto con el martillo, ahora el arco Vale Ah, este tiene la llave Es que me están gustando todas A ver... Lo llevo claro, me están gustando todas Lo llevo claro, me están gustando todas No, no, la daga en puñadita, es que tampoco la veo que sea tan tan... La daga sin embargo es que no... ¿Qué? Aquiles Ten cuidado, no le vayáis a hacer daño Jugando Qué bruto es Ay, qué bonito Bueno Es como un corazón, ¿no? Parece un corazón con un mango Y la llave Creo que la llave queda un poco grande, ¿no? Ay, por Dios Ay, qué cosita Es que me recuerda a un corazón con Bueno, con esto puesto así Y la llave que le queda Siempre es que le queda un poco grande Vamos a mover la llave Ay, qué curioso No es que me gusta Pero es que es como Curioso Ahora tenemos el mandoble A ver qué Como va la cosa No sé yo Bueno, el mandoble también lo había un poco sacado por Más de no Pero en un momento yo os digo El... En un momento es que el hacha y el martillo No os lo vuelvo a enseñar Porque... O sí, pero ya lo habíamos visto El martillo sería este Que para mí es que es muy bonito Pero es que entre los arcos Y el martillo y el hacha Vale, luego tendríamos esto Que sería la maza ¿Cuántas cerraduras tiene? Bueno, aún así es... A ver, es... Sí, es simpática No es bonita, pero es simpática No es como el fuego Que tampoco me tome bonito Pero sí es simpático La pistola y el rifle No soy yo A ver, guardado sería... Sería así Es que tampoco con las manos Tampoco se ve mucho En puñadas sería así Más grande, ¿no? Y es solo como arma Veríamos que el frente sería así Y por los lados Pues... Esta es que este no... No lo tiene Es que no las veo Es que la tiene en la parte blanca Es que sí las veo más Pero... Y este es el cetro No, no el reflejo A ver Empuñado se vería así Bueno No, guardado Empuñado se vería así Es igual sí que... Es igual sí que sí Y ya como solo arma Se vería así Ni fun y fa Y ahora veríamos el cetro Y ahora veríamos el cetro Que se vería... Guardado es que así Empuñado pues sería una cosita Así vemos que tiene la llave que le cuelga Y... A ver el escudo Si ya se han sabido hacer algo bonito con él Vale, guardado sería así que es como mejor podemos ver que tiene la... No me gusta Tenemos una llave aquí y un conjunto de llaves aquí Y la llave la tiene aquí metida ya No sé, podrían haberle hecho como... Combinando las partes así blanca y... Bueno, blanco... Ese color así clarito con... Con este color de ahí Pero no Vale, empuñado Quedaría así Y como solo arma Pues sería una cosita más o menos Sí, pues como hemos visto antes Y por dentro nada Muy simple Nos quedarían por ver el báculo, la espada y la antorcha Vamos a ver el báculo Eh, guardado sería así Lo veo un poco recargado Así esto Así sería empuñado Y como solo arma Se vería una cosa así Yo lo veo un poco recargado el báculo La espada Esto tiene pinta de que a lo mejor Puede gustarme Bueno, sí La espada sí La espada sí me gusta Si por ahí es empuñado O sea, si con solo arma es así Tampoco es la espada No hace falta que esté todo así Como espada Sí me gusta En cambio el mandoble pues... Para comparar ¿Dónde está el mandoble? El mandoble Bueno, es... Es parecido Pero... El mandoble es parecido Pero más grande También me podría gustar Pero... Pero no sé por qué me tira más la espada La antorcha Guardada sería así Empuñada sería así Tiene un fuego verde No importa Tiene un fuego degrado así Más vivo Y aquí más Como más tirando A ser verdoso Tiene la llavecita colgando Y como solo arma ya podéis ver Que sigue teniendo aquí O sea... Sí Y la protección esta que... ¿Esto no queda ningún arma? No sé cómo me acuerdo Haberlo visto Esto... Esto de aquí de atrás Como... Como para que no los quemara Como... Que me recuerda al cucurucho Donde se guardan las castan Es el c de papel Es muy simpático Luego tendríamos Ya por último El diseño de cuerno de guerra Uy... Me está en paz Empuñado sería tal que así Y como solo arma Sería tal que así Yo definitivamente Tengo que admitir Que no me gusta Ya nada más Tengo que admitir Que esto ya no Y... En resumidas cuentas De esta colección Lo único que me ha gustado O sea... Lo que más me ha gustado Así... Ha sido El hacha El arco largo Y el arco corto Y... Y... El martillo Ahora... Lo que me ha llamado La atención Eh... Ha sido el foco Más que nada Por el... No lo veo bonito No lo veo feo Pero... Lo veo como... Lo veo como curioso Lo veo con forma de corazón Como si fuera el corazón No lo recuerdo No sé Lo veo como... Me llama mucho la atención Es... No sé Con mochilla Y aparte de esto Tendríamos también En el comerciante De... Armas Bueno De armas de león negro Tendríamos las armas Matabestias Creo que las había enseñado Las fervientes Que estas son muy bonitas Por ejemplo Y ya os... Ya os encarece Al dejar de estar De ofertas Encarece un poquito Me parece que van soltando Pétalos y tal Son preciosas Y creo que hay alguna De estas Que tiene como una rosa Se tiene una rosita Metida ahí Son muy bonitas Creo que las matabestias También valen... No Valen dos Eh... Las fervientes Valen tres Las forjadas Ayer lo también Tres Y... Nada Esto ya es para Comprar los tickets Que os piden Diez fragmentos De que... Se los tiene Pues bueno Y si no Bien Una vez visto esto Déjame empiece a ir bien Esto por dios Eh... Porque si no La llevamos clara Vamos a ir a ver La forja mística Voy a forjar Eh... Los... Mmm... Yo sé forjar A forjar No a craftear A ver si me salen Porque esto es probabilidad Esa una son moros Lo saca de la... De ahí mismo Eh... A ver si me da Eh... Treboles místicos Si no me da Treboles místicos Pues... Me dará Alguna otra cosa Te sabéis Eh... Para forjar Treboles místicos Necesitamos Pegote de Ectoplasma Monedas místicas Obsidiana Y piedra filosofal Nos piden 6 piedras filosofales Una obsidiana Una moneda mística Y... Eh... Un pegote de Ectoplasma Y a ver que nos da Bueno en este caso Me ha dado esto Pero vamos a seguir probando Hasta que Yo vea que Nada bueno a esto ¿No? Veis aquí por ejemplo Me ha dado un trebol místico Y se sirve para crear Armas legendarias Es fundamentalmente Para el don de la suerte Eh... Y es Según le dé la probabilidad Si no me quiere dar Bueno si nos quiere dar Trebol místico Pues puede dar A ver Polvos cristalinos O algo que sea Un Material T6 Por ejemplo Esto es un material T6 No vale mucho Pero Es Según le dé la probabilidad Y aparte de Conseguirlos por aquí Los treboles místicos Eh... También se pueden conseguir Por... Creo que era Por alguna ruta de PvP No sé si Perdón De la de PvP Dios de PvP Creo que por alguna De mundo contra mundo No estoy segura Y... Y crafteándolos Bueno Craftándolos Aquí en la forja Y ya veis He hecho ya unas Unas cuantas tiradas Y de momento Pues lo único que es Que Zomoros Ha querido darme Pues... Pues ha sido un... Un miserable Trebol Eh... Las monedas místicas Si las queréis buscar En... En... Por Dios ¿Cómo se me da esto? No quería abrir Esto Se me ha ido Si las queréis Buscar en... En el este ¿No? O sea Es que solo se pueden conseguir Eh... Comprar la quipi de las filosofales Solo se... Que las vende Mejani Solo se pueden comprar En la... Perdón Bueno Las podéis comprar en el bazar Porque hay gente que las vende Pero... No le tenía que haber dado la H Se... Con... Si Si que le tenía que haber dado la H Perdón Os podéis Eh... Como... O sea Conseguir como recompensa De loguear Loguearlos diariamente Se ejerciación ¿Veis? Por ejemplo Eh... Por ejemplo A mi hoy He mandado Dos monedas místicas ¿No? Luego Pues como 6... 6... 7... Son semanas O sea 4 semanas Me gustaría un mes ¿No? O sea Y... En la primera fila Os dan Dos monedas místicas En la otra Cuatro 6... 6... Y 8 Y 8 Me voy a darme Este caso Pero claro Para eso Tenéis que ir logrando Solo se pueden conseguir Por aquí Por iniciar sesión Eh... Haciendo cosas de PV Y cosas de esas Pues... Eh... No Porque en PVP Que recuerde Y un mundo Contra mundo Que ya recuerden No se pueden conseguir Por lo que si Las vais a buscar En el... Bazar Por ejemplo Imaginaros Que yo necesito Comprar más A lo mejor Esta sobre 80 y pico 90 Platas Igual un oro Porque es un objeto Que... Ves Por ejemplo Ahora mismo Las tienen A un oro Con 10 Platas Por la... Pues no son muy... Solo se consiguen De ese modo Y... Es un objeto Que... Para craftear Algo En la forja Mística Es que suelen pedirlo Para bastantes cosas Entonces... Eh... Pues normal Que... Lo piden Luego tengo que ver Si pillo Espero que pillara El templo de Baltasar Abierto Nunca lo encuentro Pero Pero si lo pillo Podré comprar Más obsidianas Por karma Sino que tendré que mirar De comprar Las de como Yo es que la verdad Me veo este paso Que no se cuanto Tengo que juntar Como Al fin Otro trébolo Eh... No se si son 231 O 236 Treboles Místicos Porque quiero hacerme Eternidad Ya con... Ya con tiempo ¿No? Y aparte de eso Eh... Quiero... Quiero hacerme Bueno El... Sabes que estaba Metida en el espaldar De... De mundo Contra... Yo no Perdón De pvp Y para eso Me piden un don De la suerte El don de la suerte Si yo no tengo Un... Perdón Es que se me va Eh... Bueno El don de la suerte Si yo no tengo El don de la suerte No puedo Crafcarme Porque me lo pide Y esa espalda Tiene también Su propio Su propio Planeador Ahora mismo Me siento Un poco Tontada Y ahora Necesito Comprarme Más Eh... Más piedras Filosofales Ya venden Por esquilas Espirituales También Miyani Vende Vende El don de planeo El de guerra De gloria Esto creo que es para Esto creo que es para mundo Perdón Para el mundo Para el de pvp Pero no estoy segura Que no estoy segura De ningún modo Eh... Vende esto Que a mi no es que no me sale Porque es para Para mandar serio Piedra de augurio La andología de oro Es que creo que es para cambiar Eh... No, ya lo pone aquí Las estadísticas Dan más armaduras El pergamino La izquierda Esto creo que era para algo De... Es que no estoy segura Ahora mismo Vale Vale, las batallas de pilononia ¿No? Que también son algo Que está bastante Esto es para hacer colmillos Carcha ¿No? Por ejemplo También nos venden Esto que... Yo es que no me acuerdo Para qué lo pedían Ahora mismo El don de totems Y esto No sé si lo pedían Para... Creo que el don de colmillos Y el de escamas Que lo pedían Para hacer Eh... La armadura legendaria Nueva Y antes hay que comprar Estas... Estas recetas Ya veis Pues serían 10 20 30 40 50 60 70 80 Luego aparte Si queréis Hacer alguna legendaria En concreto Comprar esto Es que para escalón A ver Bueno Para terminar No sé si tenés Cuál es tener Que comprarme Aquí Eh... A ver Si Tendría que comprarme El don de metal Eh... Este nada Vale El de... La oscuridad Que lo tengo comprado Entonces tenemos El de la luz Y de aquí Yo creo que ningún más Esto no es Es por qué cosa Entonces tendré que comprarme El don de la luz Que ya serían 20 oros Y el don del metal O sea Dios 20 oros 10 oros O sea Serían 20 oros en total Madre mía Madre mía Quiero de pinza Pero bueno Eso cuando más adelante Porque ahora Quiero comprarme Quiero comprarme Algunas cosas De... Del... Del bazar Incluyendo En la edición digital De la expansión Y no sé si A lo mejor también un... Un pack que hay de inicio Que tiene... Como... Creo que da unos... Que vale 2.000 gemas Pero trae... Casi ya de ampliamiento De espacio para el estonaje Y la del banco Que más traía Yo no sé Que más traía Pero a ver Yo no sé Solo con 2 cosas Ya hacían las... 2.000 gemas Estaban más que apagadas Salían... Salen muy Muy a cuenta Pero mucho Porque hubo Un espacio De ampliamiento De bancos Ya vale Como... Como 8 de las gemas Luego el espacio De ampliamiento De la casilla De sacos Vale 400 Entonces ahí ya Y el otro Que había Pues ya solamente Juntando En la casilla Sale El oro Perfecto Vale Me he quedado sinopsis Vale Entonces Tendría que ir A buscar obsidianas Tengo que ir al banco Guardar las piedras Filosofales Antes de que me líe No vaya a ser Que... Que me equivoque Y las tire O algo Sin querer Me da miedo Me da miedo Equivocarme Y tirarlas Yo espero que se esté viendo bien Porque a mi se me está viendo lentísimo Y... A ver es que en el banco Solo viene este Tengo que venir este espacio Si este espacio De base Estos dos Estos dos Estos dos Es que me gusta tener un banco grandecito Para ir guardando todas las chorradillas ahí Eh... Ahora vengo ¿Qué? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa? Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¡Gracias! ¡Dale! ¡Ay que locita esta la Missy! ¡Ay coño! ¡La gata! ¡Pero tía! ¡La madre que te parió! ¡Cosu zorra! ¡Tía! ¡Que no te vi! ¡Estas muy loca! ¡La madre que la parió! ¡Dios! Lo siento, es que menudo susto. Por poco me siento encima de mi gata ahí, si es que no la vi. Me robo el sitio, pensé que no estaba ahí, no lo había visto. ¡Hala! ¡Dios gata! Bueno... Lo primero que voy a hacer es ir a Hakaitse. Porque hay que hacer una vista de Maguma. No sea de la expansión. Y... Y... Y en Hakaitse, pues hay una que se puede hacer. No está saliendo. No está saliendo. No está saliendo. No está saliendo. C supuesto que me falta. La verdad es que me ha asustado Pero no me lo esperaba 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 Mierda Es que he metido la patita No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Bueno Bueno yo creo que ya va Un poco mejor Vale Vale Voy a ir cuidadito Despacito Y 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 Unos monumentos Entonces como es algo muy sencillo Pues Podemos cogerlo y hacerlo bien Osea podemos cogerlo y hacerlo bien Podemos Quiero decir Lo que podemos hacer es Podemos hacerlo de modo muy sencillito Osea que nada más que son dos cosas No tenemos que Capturar campamentos ni nada A no ser que queramos Tengamos Alguna raid con un clan o algo Osea bueno tengáis en vuestro caso Si jugáis a otro Si lo estáis viendo este streaming Bueno o alguno de mis streamings anteriores Yo imagino que será porque O bien os ha gustado el El juego o No sé Porque realmente yo como 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 esto no soy muy Considero que no soy muy buena Y si me estáis viendo por Por mi canal de youtube que es lo más probable Pues me imagino que lo más seguro Es que me hayáis visto la cara Y no ha sido precisamente Viendo El stream Porque ya ves que yo no suelo mostrarla Más que nada Porque si yo no muestro Será porque Porque se me ve por ahí Y si alguien me ve Prefiero que sea por el contenido que yo subo De algún De todos modos Si algún día Me apete Ya que sea por ejemplo Mostrar mi cara y tal Pues lo haré Pero de momento No sé que no Bien Después que tenemos que hacer A ver Tenía que deciros una cosa Han cambiado con todo de los De los De los De los De los león negro Jolines Que se me va Y yo creo que Bueno Si termino la historia Tengo que terminar Para hacerse la garra Con el retornado Y luego tengo que hacer También terminar la historia Del priorato En este caso Con Con el negro Que os enseñé el otro día Me dan las llaves Se me dan Una llave Por cada uno Y Hay un objeto Que está garantizado Podéis saberlo Tando su insta Pero ahí lo que os puede caer El remate De línea ley permanente Que esto sería excepcional El De Remate del gigante Topetazo permanente El topetazo No sé cuál es No sé cuál es Podría abrirlo Podría abrirlo A ver A ver A ver Remates Vamos a buscar Retornado Guardia honorífico Ay Esto me encanta El unicornio Estaba Alguna vez En los cofres Negros Es que para que te maten Es como un brillante Eh Script Ah Creo que puedo buscarlo aquí Gigante ¿Será este? Este es A ver Ah Está bien Y Y el otro Línea ley ¿No? Habíamos dicho Línea ley ¿No? Para equipar No Pues nada El otro No sabemos cuáles No Para estar No 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 Las hechas Omm La madre antigua El misterio este Que Ojalá Platónicos Bienvenido una amalgamada de cosas que está, o sea con coñera me refiero a simpática, preciosa. Qué más, tenéis aquí las, estas eran de las de Baltazar. Esto luego, es que son aquellas como súper, es que son más difíciles que caigan. Este me gusta, luego está por aquí los contratos permanentes, que estos si os caen, vamos este valen, valen mucho, estos valen mucho y creo que se pueden comprar, creo que se pueden comprar, y creo que era muy caro, contrato, vamos a ver porque yo creo que, si no es una comuna legendaria le faltará poco. Vamos a buscarla, a lo mejor si busco solo por contrato, o tendré que buscarlo todo entero. Vamos a poner, sí. Vale, aquí tenemos, me parece la producción de batalla contra los muertos vivientes, tenemos el contrato de reparo de 1.100 oros, el express, 1.350 oros, esto es súper útil. Esto si os toca y no queréis venderlo y lo ponéis, por ejemplo, en una casilla con un par, lo sabéis. Luego tendré acceso permanente al banco, 4.400 oros, ese es el más caro, el mejor valorado, parece, Dios mío, como una legendaria. El destilista de cabello permanente, 4.250, y el contrato permanente con los mercaderes del león negro, que es para que salga un mercader, bueno, perdón, el más caro es este, el de los mercaderes, vale, casi 4.500 oros, no, perdón, 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 4.500, Dios, como se me fue. Ahora, yo de estos contratos, si alguno os cae, y no queréis deshaceros de él, yo por ejemplo, el de estilista de cabello permanente, yo, a no ser que seáis alguien que os guste cambiar mucho, mucho el estilo, mucho, no le veo, pero sin embargo, el de reparación sin fin, sí, este es lo que sí, puede estar bien, no imprescindible, pero sí, el de bazar express, sí, puede ser súper útil, el de acceso permanente al banco, también, y luego el de los mercaderes, pues también, y más, a ver si lo tenéis, es para poner casillas compartidas, y que los puedan usar todos los personajes, porque es que así es que lo veo súper, vamos, así es que sí, que estaría para mí genial, si se pudiera hacer, porque no estoy al 100% segura, pienso que se puede hacer, pero no estoy al 100% segura, de todos modos, si se puede hacer así, creo que sería, no, es fantástico, ¿por qué? porque simplemente, el poder reparar en cualquier momento, en cualquier lugar, sin tener que estar pendiente de coger un... el corazón roto, o estar en una misión, lo que sea, veo que es muy chunga, se me rompe seguido la armadura, a mí si se me rompe seguido la armadura, y no tengo nada, pues tengo que estar pendiente de llevar, los botes de reparación instantáneos, pero si tengo eso, yo no tengo ese problema, o por ejemplo, yo también llevo, para mí también, también es algo que es muy así, el bazar, solo tengo 7, no tengo 7, y si es solo, el este, vamos, yo creo que eso estaría genial, solo para, pero sería un plan para llevarlo en la casa de inventario compartida, que yo puedo llevar nada más que la alfombra mágica, que para estas juguetes, y esta, vale, están vinculados a cuenta, pero yo creo que deberían de, yo creo que debería haber un guardarrapa de ellos, pero no los hay, vale, también, eh, os puede caer ya como algo más atípico, un tiquete de recogida del león negro, el kit del estilo de peinado, que es para cambiar de peinado, el kit de transformación total, me gustan los tintes de Taimi, puede caer uno de ellos, o sea, dice, tiene uno de los 25 colores seleccionados cuidadosamente por Taimi, incluye la posibilidad de obtener alguno de los 6 colores eléctricos creados por Taimi, o sea, que a lo mejor nos caen uno de los 6 colores eléctricos creados por ahí, a lo mejor nos cae, o sea, os cae uno de los otros, pero bueno, también puede caer el diseño de Yermo de Zayshen juramentado, que los Zayshen eran una orden que servían a baldazar en el Guild Wars 1, y yo creo que aquí también, pero es que yo no los he visto aquí, o no tengo recuerdo de haberlos visto, mayormente, aquí lo que podrían hacer sería, como había en el Guild Wars 1, por hacer misiones de, bueno, en el Guild Wars 1 es que no había mundo contra mundo, había el PvP, el mundo contra mundo sería el GVG, o sea, el clan versus clan, entonces había un cofre, y había unas llaves, que había unas misiones de PvP, por ejemplo, y haciendo esas misiones, tú conseguías las llaves, en esas llaves estivas, una zona estanciada, y había un cofre, en el que tú abrías un cofre, y te caía, pues, igual algo muy bueno, o algo, pues, o tan bueno, o algo malo, pues, depende, me imagino que algún vídeo habrá en YouTube, en este, si buscas algo de Zayshen, pero, estaría bien que lo pusieran aquí, como, más que nada, como recompensa, para los jugadores de PvP, o de mundo contra mundo, sería un modo de, de incentivar esos modos de juegos, luego, hay el cartero de los abusos de Baltazar, vemos la vista previa que tiene, y el gelmo del Zayshen, ah, bueno, lo podemos hacer esta previa, es como que parece, se le pondría, yo se le pondría un guarda-boss, que es un guerrero enorme, ahora el resto, o un guerrero, que también le podría quedar bien, y el modo de ver, a un charro de ejemplos, y que no se le pondría, porque, lo vería un poco cargado, sé que me gustaría, que me quede la de la llave, un estilo de, un kit de estrés de peinado, porque he visto, un peinado para el chico, que, me encanta, vale, después de eso, pues tenemos, lo que nos podría caer, es el, el ticket, bueno, perdón, si nos puede caer uno entero, que lo veis, no es muy frecuente, creo que es que, no es que, y nos cae, un fragmento de ticket, no puede caer, yo tengo tres, y ahora, muy pocos cofres, porque es que, tengo muchos cofres, o sea, pero con cofres, tengo muchas llaves, y con diez fragmentos de ticket, nos encontramos en el mercader, y hacemos un ticket, con un ticket, cogemos las, o bien las, o sea, los diseños, los interamos, o nos lo quedamos, eso depende, el desbloqueador del guardarropa garantizado, que nos puede dar, algo que no tengamos, tipo, ya lo pone aquí, tipo un atuendo, tinte, un planeador, miniatura, remate, cartero, etcétera, algo que no tengamos, vale, solo se desbloquearán opciones añadidas al juego, antes de septiembre de 2016, quiero decir, lo que haya sido añadido, con posterioridad, pues, no, como por ejemplo, si aquí han añadido, recientemente, yo que sé, el, planeador de las matitas de esta, pues, no lo van a, no nos va a caer, ni de coña, un este de miniaturas, conmigo creo que había un ticket de miniaturas, no sé si, ah, vale, es esta, etiqueta recogida de miniaturas, es que me cayó una y cogí una miniatura, el tomo de conocimiento, que es que, yo no veo por qué lo dan aquí, porque vamos a ver, el tomo de conocimiento, si hacéis un poco de PvP, o de mundo contra mundo, o algo de esto personal, caen a patadas, literalmente, en cualquiera de los modos del juego, ya ven, si por ejemplo, tomo de conocimiento, tengo 229 tomos, y cuando llego a los 250 es que me sale el stack, tengo que gastarlos, y aún no tengo la casilla de inventario, o sea, de personaje, para hacerme un personaje, borrarlo, o sea, hacer la historia, este nivel 10, esperar una semana, y volver a hacer la historia, esta que me trae llave, después, nos dan un orbe de reanimación, que, esto no me hace mucho que, no, tengo mucha utilidad, si me tenéis como amiga, o estoy en vuestro grupo, no sé si es, estoy en vuestro grupo, igual no sé si me deja, pero, donde está yo, podéis teletransportarlo vosotros, si no lo tenéis, y si lo tenéis, yo creo que también, pero, pero si lo tenéis, no lo gastéis, luego está, lo de, la carga de transmutación, que es para cambiar, el, cosas del, como ropa, y esas cosas, o sea, como cambiar la estética, de la, de las piezas de armadura, y demás, bueno, esto que es lo de antes, que no tiene ningún sentido, es el mercader, el bazar, y, el acceso expreso al banco, y luego este, pone que es un objeto exclusivo, es el que cae, antes que haya un, no sé qué de gol, no sé qué de, 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 y ahora dice que cae un kit, de pintura de garras, Zayzen, y nos pone aquí, que es un kit especial, empleado por el orden de Zayzen, al servicio del Lord, Baltazar, en el campo de batalla, y si le damos a vista previa, pone que nos puede caer, eh, varios tintes, un potenciador, y una orquídea de fuego, vale, eh, como garantizado, nos va, nos va, eh, eh, las pinturas de garras, Zayzen sin identificar, que nos puede dar, entre dos, o cinco tintes, sin identificar, luego una orquídea de fuego, bueno, perdón, un brote de roquillas de fuego, después nos puede caer, eh, uno de estos objetos, de, potenciador de karma, conocí, eh, perdón, rejuvenecimiento, y estas cosas, y si no, no muevo dentro de 60 segundos, ya está, no me echan, porque estaba mucho tiempo inactivo, mundo contra mundo, y podía empezar que no estaba aprovechando, eh, bien, creo que había hecho ya lo de, si, si lo había hecho, le coge el, la de las chapas, lo de derrochar, que, bueno, ayer me compré una, 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 un pedazo de armadura, no, eh, creo que fue de asura, no, no, tenía que valía 300, yo tenía 400 y algo, y bueno, pues bien, porque así por lo menos, no tengo que ir con el asura directamente, a gastarme la pasta, luego trae por 6 oros, y por lo menos, pues es algo que, que a ver que poquito a poquito, y con un poco de oro que tenga, pues algo que me ahorro, y si es algo que me ahorro, mejor que mejor, para mi ansia de esto, de coleccionista, vale, lo que paro, y vamos a dirigirnos, hacia los monumentos, vamos a hacer un momento como está el mapa, veis, nosotros tendríamos que ir, por ejemplo, mira, esto lo tienen pillado los otros, nosotros tendríamos que ir, a uno de estés, podríamos salir desde aquí, que lo queda más, pero prefiero bajarlo desde aquí, porque total, voy a hacer solo capturar uno, y ya, para hacerla a diario, no voy a hacer más, pvp, a lo mejor me meto luego, para ir consiguiendo, los tomos, o sea, los tomos, los, las pociones, y gastarlas, en lo que yo, que yo vea, ahora mismo, he vuelto a activar, la ruta de recompensas, de crisol de la eternidad, simple, y llanamente, por el hecho, de que, bueno, a ver, no considero que tenga que dar explicaciones, y no las tengo que dar, ¡oh! Mierda, la he cagado, he ido a lo bestia, bueno, pues voy desde Bahía de la Ascensión, pues, split llanamente, por el hecho de que, de que me da la gana, tal guay, ahora mismo, siento que estoy, un poco nerviosamente, un poco, acelerada, pero, estoy siendo un poco tonta, pero, que tampoco pasa nada, pero, de todos modos, normalmente, tengo poco tiempo, ahora mismo, por las tardes, para jugar, procuro hacer la diaria, por la mañana, bueno, por la mañana, si no tengo que hacer nada, en la casa, si no, no lo hago de noche, así que, ganancia, como dos oros, ah, así, yo de otra cosa, me quiero comprar, por, o sea, por gemas, serían, las herramientas, estas, de, de talar, pero, solamente, bueno, más valen mis gemas, pero, solamente para Arwen, más adelante, si veo que, alguno de mis, otros personajes, que sí, pues, necesito lo que sea, sí, pero, es que no hay un guardarropa, para ellas, ojalá hubiera, que yo sepa, y yo se pone guardarropa, para las herramientas, de Arcolect, porque, vamos a ver, si hay varios diseños, es una cosa que, yo no entiendo, si hay varios diseños, de, de cosas, de herramientas, si hay varios, no entiendo, por qué no hay un guardarropa, para ellos, porque, a ver, a lo mejor, yo tengo ahora mismo, yo que sé, las herramientas, de medida, de talar, y unas otras, y, yo le digo, bueno, vale, pero, también tengo, se me, ay, no, parezco un bot, se me quedó pillado esto, y digo yo, vale, pues, me apetece, yo que sé, algunas de, que tengo, efectos de, de otra cosa, bueno, luego lo explico mejor, porque ahora mismo, es que estoy atontada, estoy, no sé, y las quiero poner, de otra manera, pues, yo que sé, porque me he cansado, de esa, de esa skin, porque no es más que una skin, con, que vale, que me ahorra, unos cuantos platas, que, eh, bueno, si, a ver, en principio, os ahorro unos cuantos platas, pero, si, si miráis, por ejemplo, voy a recolectar tal, cada herramienta, son, 100 usos, menos, la OZ, que es para recolectar las verduritas, y tal, y los mejillones, que son unos, 50 usos, entonces, cada que estemos, valen, cuatro platas y pico, cada que es tiempo, tenéis que cambiarlos, no, cada, una vez cada herramienta, sacáis tres plantas, bueno, tres plantas, otras, no, tres cosas, pero para cada que es tiempo, hay que cambiarlo, yo, por ejemplo, si he hecho cuentas, de lo que me costó con Arwen, solamente cambiarle cada, cada que es tiempo, las estas, pues, no sé, yo, creo que estaría, más pagado, y, desde luego, más que bien invertido, el oro que me gaste, en, en, en comprarle, en comprarle, las herramientas de, de recolección, y demás, vale, ahora, ahora mismo estoy, atento ahí, sí, vale, ahí está, lo que una vez son las del otro pero bueno por ejemplo lo que me quería referir antes es no sé si están mejoras voy yo voy a dar las mejoras no sé si está allí pero en total entre una gilichorrada y otra la de gemas que va a estar sabiendo muchísimas vale a ver es que también me gustaría comprarme un nodo de estos o sea un nodo de estos a lo mejor sí porque como estos son así ¿dónde está? este lo tengo yo ahí la roca a lo mejor los servicios son especial vale si por ejemplo imaginaos que aquí tenemos esto de aquí que esto es esto reemplaza el hacha de talar no? imaginaos que tenéis este de enjambre de talador y queréis gastar o si queréis comprar otra por ejemplo el cosecha de retron y yo no sé si si se el tener esta pues que creo que no hay un este o sea creo que no hay un borracho para ellos y si no la hay tiene que haberlo o la de minería cósmica es que hay varios pero no sé si este está simpático porque este dice cada cosa luego es que una cosa que es súper básica para mí sería la autorrecicladora esto no se agota vale y la componente de base yo no sé si esta moneda es de cobre yo no sé si hay una que funciona a monedas de plata no lo sé en principio son tres cobres o sea es vale eh joder la tía luego os pon aquí esto no? y y y es que no tenéis que gastar en herramientas de reciclaje vale no voy a ir de aquí voy a irme directamente o mejor aún me mejoren porque no voy a hacer nada de esto voy a cambiar de personaje un momento y voy a coger a la guardabosques si la encuentro y voy a seguir con ella mundo contra mundo o borde de la niebla que está el historiador de las batallas y ahí le voy a poner por eso y Gracias. Gracias. Good hunting. Vale. Creo que no había. Entonces. Yo creo que esta es. Vamos a probar primero en el borde. Porque así consigo. The Heart of Swords. Yo creo que esto no puedo conseguir aún porque simplemente. Simplemente es que creo que no se ha terminado el. La historia. De la. De Vanilla. Cuando digo de Vanilla. Me estoy refiriendo al juego base. Al Guild War 2 original. Entonces. Al no haberse terminado el juego base. Pues. Creo que las. Estas de la expansión. Que no puede tal. Es una pena. Porque son. Como. Diez puntos. Pero. De la expansión. No. 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 Lo hemos usado ya. Eh. Esta. Es que no sé si puedo usar aún. Un. Un. Báculo. Pero los. Tiene a ver. Tiene este báculo de druida. Eh. Los druidas. Están. Creo que los piden. En. Mundo contra mundo. Perdón. Mundo contra mundo no. Por dios. Eh. Uff. La del inventario que tengo que limpiarla aquí. Eh. En. 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 No me sale el nombre. Eh. Uff. En. 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 Es decir. Que lo piden. Que están solicitados en raid. Pero. Estas. Tienes que leer con notaría de hazañas. A ver si. El. Hemogum. Ha sacrificado. Es que no sé si me voy a dejar. Pero no sé si. Pero voy a probar a ver. Pues. Si. Entonces. Yo tengo terminado con esta. ELSE. Es que no sé. Toda. Voy a mirarlo un momento. A ver, en el diario de historia me tiene que decir La batalla de Isla Agarra Ah, pues aún tenía que hacer lo de la capellina y de los secretos y todo el rollo No me termine la historia base Pero bueno, si me dejan hacer lo de esto de aquí Pues mira, los voy a coger Y... Y así pues ya... Bueno, además tengo curiosidad por hacerlo con esta Solamente porque... Al hacerlo con ella Tengo... ¿Cómo se diría? A ver, es que dicen que cuando te metes en la expansión con un silbari Que a ellos como que sienten o escuchan la voz de... De mordremos en sus... En sus cabezas Dicen Dicen... Yo no lo sé... Entonces... Me gustaría... Me gustaría ya saberlo realmente Pero bueno Vale, voy a limpiar un momento el inventario Porque es que al tenerlo así Y de todos modos este personaje tiene... Vale... Veinte... 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 Veinte también Y... Uff... Diez ¿Por qué? Porque no tengo un ganador Un montón conseguir un inventario si puede O sea, otra más Vamos a ver... Esto... esto lo voy a poner aquí y para no tocarle esto porque esto es lo único que tiene ascendido le voy a guardar aquí la estrella de la latitud y aquí una herramienta de estas, la que aquí la ha ascendido el resto de cosas las voy subiendo por aquí es que son como fuegos artificiales y no los voy a usar así que me voy a tomar muy tiempo poniéndole bien esto para que ya esté ya como ahora está supongo que será la siguiente en en el primero bien todo y creo que tenía empezado la historia de... bueno perdón la especialización de la expansión ya sabéis que soy alguien que igual lo voy por ahora lo voy haciendo lo que yo veo cuando yo veo cuando yo quiero y 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 puntos y tengo druida, pues mira el 50% vale podría prender sombra celestial que voy a ir juntos y se otorga supervivencia y sigilo a los aliados arcanos con esta sombra celestial vale grabado verdeante sombra natural y este cuáles me faltarían para prender voy a prender glifogares atraigo mis enemigos o los rechazo gracia de la tierra es pero serían 15 vamos a ver cuántos tenemos puntos tendrían que conseguir porque serían 15 más la tierra serían 25 los persistentes serían 35 luego semillas ancestrales serían 45 glifo de igualdad serían 60 y por último faltaría glifo de unidad que serían 85 en total tendría que conseguir 265 puntos de héroe creo que haciendo solo vainilla bueno menos 9 que tengo ya 256 vale pues tendría que conseguir 256 puntos de héroe yo creo que lo voy a coger y lo voy a ir apuntando en un sitio con ella para irme acordando de que efectivamente 256 puntos de héroe vamos a ver vale vale de ay que no ya no me pinta ahora sí para poder terminar para poder terminar para poder terminar la especialización eso sería lo que le tendría que conseguir y tendría que terminarle la historia viviente de y terminarle la historia personal bueno cuánto karma tengo porque a lo mejor me hace falta más karma a lo mejor me hace falta más karma aquí también se gana karma un buen 15.000 sí también me hace falta más karma para tener digamos así poder ir al templo de baltazar y en or y comprar un mogollón de de esquirlas de obsidiana bien entonces yo creo que de momento ha sido bastante voy a hacer alguna cosa por casa así que aunque en este streaming hemos dado en principio poca cosa porque tener en cuenta que solo hemos hecho la diaria os he enseñado algunas cosas así pues ya pues ya miramos el resto de cosas que haya que mirar y en verdad necesito planear un poco las cosas que yo quiera hacer y ya pues iría haciéndolas porque de momento es que no tengo nada planificado y os digo me gustaría planificar un poquitito tener como hacer como un plan no solo para esto sino para varias cosas necesito como que en mi vida tener un pequeño planning pero bueno ya seguiremos con esto y es que yo el streaming no se si empezó a las 6 y algo y no se si vamos con una hora y pico también es verdad que me enrollo como las personas y tal pero bueno quitando todo esto espero que os haya gustado mucho el streaming os doy las gracias por verlo por ver como siempre y nos vemos en un próximo streaming gracias hasta pronto chao chao chao